Ya llegamos al cine, bebecita. Mira, acá estamos listos para ver un par de películas. ¿Estás preparada? Eh, no, no estoy tan preparada, pero vamos a ver qué películas hay. Ok, a ver, mira, acá hay dos en promoción. Esta es la de Planet de Apes y Batman. Yo voy a ver la de Batman. Vamos a ver Batman juntos. No, qué aburrido. Siempre tú escoges la película. Mejor yo la escojo. Ok, entonces ¿cuál quieres ver? Quiero ver la de la mariposa voladora, pero creo que no la tienen. No, no la tienen. Esa película salió hace mucho tiempo, mira. Ya te dije, vamos a ver esta, la de Batman juntos. Ya no quiero ver nada. Pero, ¿cómo que no? Pero tú siempre con problemas. En vez de ver Batman y ya, tranquila. No, es que no me gusta Batman. Es un murciélago. Me dan miedo. Ay, qué tío. Pero, pero es un... Estás tonta. O sea, Batman es un superhéroe. Su poder es ser millonario. Eso solo le gustan a los chicos. Yo soy una chica. Si quieres salir conmigo, no vamos a ir al cine. Bueno, está bien. Entonces, ¿dónde quieres ir? No sé. Me voy a quedar aquí sentada hasta que tú escojas. ¿Qué? Pero escogí el cine y me acabas de decir que vamos a comer. Pues escoge otra cosa. No, yo no tengo hambre. Acabo de comer. ¿No quieres tacos? Bueno, está bien. Entonces vamos a jugar paintball. No, me vas a sacar un ojo con esas bolas. A ver, entonces vamos a... A jugar. A cocinar. Bueno, tampoco tienes hambre. Sí, ¿quieres cocinar? No, ya no. Ya me lo arruinaste. Pero, ¿cómo que te lo arruiné? Oye, espera. Vamos a hacer las compras entonces. A ver, dime. ¿Qué quieres comprar? ¿Tú quieres hacer las compras? Sí, yo quiero. A ver, dime. Yo no quiero. ¿Cómo que no? Oye. No, es que estoy harta de que siempre son ideas tuyas y tuyas y tuyas y tuyas. Pero te estoy preguntando que qué quieres hacer si te sentaste en el suelo. Pero... Ya sé qué voy a hacer. Me voy a quedar aquí sentada todo el día. ¿Segura qué es lo que quieres hacer? Sí, aquí. Siéntate. Pero, ¿por qué yo? Yo me iba a comer unos tacos. Aparte de que yo siempre te hago caso. Tú nunca me haces caso. ¡Me caes gordo! ¡No! Nunca me haces caso. O sea, he hecho tres lugares y todos te han parecido mal. Es que piensas muy mal. Ay, bueno. Por eso eres una TV. Entonces tú también eres una TV. Sí, pero tú eres una TV man. Yo soy TV woman. Ay, bueno. Mira, TV woman. Ayúdame mejor. ¿Qué quieres hacer, dime? Voy a hacer lo que tú me digas. Ya te dije y no quisiste. Bueno, vamos a sentarnos. A ver. No, ya no quiero. Pero, ¿pero qué te pasa, TV woman? Es que ya me aburres. Ya necesito a alguien nuevo en mi vida. ¿Alguien nuevo? Sí. Me voy a hacer un cambio de look. Ok, pues yo también te acompaño. Perfecto. Vamos a hacernos un cambio de look los dos. Me voy a sentar aquí al ladito. ¿Me veo perfecto aquí? No, te ves horrible. Ah, oye, pero... Quítate más para allá. Bueno, está bien, está bien. Estás muy agresiva hoy, TV woman. Está bien. A ver. Vamos a hacernos un cambio de look. Me voy a peinar la antena. A ver. ¿Qué me miras, TV woman? A ver, a ver. Que te quiten esa cara que tienes. Esa cara... ¿Pero no te gusta mi carita? No. ¿Sabes qué? Vamos a jugar a que soy la princesa. A ver, ¿quieres la princesa? Bueno, está bien. Juguemos a eso si es lo que quieres. ¿Qué quiere hacer la princesa? ¡Barre! ¡Barre mi salón! Oye, este ni siquiera es tu salón. Sí, es mío. Bueno, ¿con qué lo barro? No hay escoba. No lo sé. Págame lo que te hicieron. No me hicieron nada. Agarré solo el peine. Tome. No, pero te sentaste... ¡Que lo andaba robando! ¡No, no me ha dado! ¡Ratero o ladrón! No, ¿cómo que ratero? Mira, TV, como me largo. Ya esto es suficiente. Ves, siempre lo mismo. Siempre me dejas sola. ¿Sola? Pues estás haciéndome horrible. Hace media hora. Me tratas y me tratas mal. Es que hoy es el día de pelear con TV man. ¡Au! ¿Me estáis mal? ¿Sabes qué? Pues yo también quiero golpearte. Vete para allá. No, 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 no. ¿Cómo que tú golpes a las damas? No, no, no las golpeo. Pero una dama me está golpeando y yo no me... ¡Ah, oye! No me golpees. ¡Toma en tu pantalla! Ah, sí, que mi pantalla... Pues toma en la tuya. Uy. Ah, pues toma en tu antena. ¿Dónde? ¡No, no corras, cobarde! No, espera, que me la vas a doblar. Me vas a doblar la antena. ¡Me la voy a doblar cosita! ¡No me la dobles! ¡Espera! No, 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 no quiero que me la... ¡Me la va a doblar, chicos! ¡Auxilio! ¡Dejen un like para que no me da doble! Espera, vete para atrás, vete para atrás. ¡Vete atrás, monstruo! ¿Cómo que monstruo? Tú ni siquiera tienes antena. ¡Ah! ¡Me ofendes! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Au! Oye, pero dejas ya de golpearme. A ver, a ver. Esto se puede solucionar hablando. Mira. ¿Y si agarramos un tren? ¡Ah! Ya te quieres ir a otra ciudad. Seguramente a ver la mosca muerta de Cameraman. No, 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 no. No quiero ver. ¿Y para qué quiero ver a Cameraman? Pues es tu amiguito. Siempre que estoy contigo dices... ¡Ay! Me voy con mi amigo. Y me abandonas. Mira, digo, mamá, no estoy para aguantar tonterías hoy. Está bien, estás muy, muy tonta. Lárgate de acá, mejor. Vete. No quiero verte más. Me voy porque yo me quiero ir, no porque tú me mandas. Bueno. ¡Chao! ¡Cochino! ¿Cochino? ¿Cómo que cochino? ¡Cochino! ¿Cochino? Oye, oye, oye. Estás insultándome mucho, ¿eh, marrana? ¡Hueles a opo! Pues tú hueles a cola. De abuelo. ¿Cómo sabes cómo huele una cola de abuelo? Porque olía la tuya. ¡Lárgate de aquí! ¡No me estás pegando! ¡No me estás picoteando! ¡Ay, tú! Pero tú llevas toda la tarde picoteando. Me dejas de picotearme. ¡Que ya te dije que me has dado a... ¡Estoy harto de ti! ¡Estoy harto de ti! Así, así que estás harto de mí. Pues mira, entre esta y cuando, 47 años para hacer esto. Toma. ¿Qué haces? ¡Modo! ¡Evy Woman! ¡Lanza fuego! Oye, 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 espera. No, no, no. ¡Tiene estos poderes! ¡No! ¡Ah! ¡Espera, Tivi Woman! ¡Te pido perdón! ¡Te pido perdón! ¡Uy, chicos! ¡Tiene fuego! ¡Tiene fuego! No me acordaba que era tan poderosa, pero yo puedo volar. Ay, pero no tengo mis motores. En este momento no puedo propulsarme. A ver dónde está. ¡Tivi Woman! ¡Espera! ¡Esto sí puede hablar! ¡Lo podemos solucionar con algo! ¡Pídeme perdón! ¡Bésame los pies! Ok. Te beso los pies, a ver. Ya. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ya me caes bien! ¡Ay, por cierto, te apestas! ¡Lávate las patas! ¡Qué asco! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡Todavía me perdono! ¡No, no, no! ¡Huele muy rico! ¡Huele muy rico! ¡Dios mío! ¡Ya quiero oler otra vez! ¡Ora, lámbelos! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Lámbien mis piecitos! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Eso me gusta! No, mira, TVGoman, ¿sabes qué? Mejor salimos otro día, ¿no? Sí, hoy estoy de malas. Sí. ¡Vino Andrés! Ok, está bien. Salúdame, Andrés. Bueno, chicos, no sé qué le pasó a TVGoman el día de hoy. Está muy extraña, no quiere hacer nada. Y hasta terminamos a los golpes. Si quieren más videos como este, recuerden dejar un like y suscribirse. Activen la campanita y nos vemos que viene TVGoman. ¡Ay, me va a letar fuego! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Gracias!